Más allá de eso, con qué facilidad River puso la pelota corte de allí, en la media luna, y con qué fuerza le pega atrás. Fundo colar a la izquierda. Vidal González. Oril que venía, Ayala, Ayala que ha hecho. Canovio solo, Canovio solo. ¡Rivarola! Ahora, tienes inteligencias en la defensa de River. Además, pelota que va a buscar el arquero, salen cuando los defensores. Aquí está Amato, el pelotazo es para Crespo, Ortega viene acompañando por adentro, este es Crespo. otra vez a mato sigue a mato allí va el gabi este es el gabi el gabi el gabi grande